Cualquiera puede darte Cualquiera que te pida que dejes de quererme Y que te des tu vida y no vuelvas a verme Cualquiera que se atreva a formar tu pareja Y le parezca nueva tu caricia más vieja Cualquiera que consiga llegar a tus enterañas Aunque tu voz le diga lo mucho que me extrañas Cualquiera que abandone sus manos en tu pecho Y después se perdone el volver a mi lecho Cualquiera que consiga llegar a tus mentiras Cualquiera que consiga llegar a tus entrañas Aunque tu voz le diga lo mucho que me extrañas Cualquiera que abandone sus manos en tu pecho Y después se perdone el volver a mi lecho Cualquiera que consiga llegar a tus mentiras No, 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 no Cualquiera que consiga llegar a tus mentiras